Diputados quieren regular la música explícita, Villalona. Ay, 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 vamos a ver qué dicen entonces. Los diputados de distintas bancadas del Congreso Nacional advirtieron ayer lunes que buscarán los mecanismos pertinentes para regular el contenido de las músicas, cuyas letras se caracterizan por lo explícito, morboso y que incitan a la violencia. El presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez, abogó por controlar y regular el contenido de la música que incita el uso de drogas, la violencia, entre otros, por lo que invitó a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos a buscar una forma de erradicar este tipo de canciones. En iguales términos se pronunció el diputado perremeísta Amado Díaz, quien cuestionó que los urbanos apelen a la falta de oportunidades, el contenido explícito de sus letras y la promoción de la violencia y el sexo, cuando artistas de la talla de Johnny Ventura, Wilfrido Vargas y Fernando Villarona son de extractos pobres y no cantaron canciones vulgares. En los últimos días, exponentes de la música urbana como Toquicha, El Cherry, Aracaquico, Rochi, El Alfa, entre otros, han llamado la atención por las letras de sus canciones, lo que cuestiona a los representantes de ambas cámaras legislativas en el Congreso Nacional. Ese es el video, va, es el que vimos ahí en las imágenes, quien aboga por controlar y regular el contenido y ahí vemos los artistas urbanos, ¿verdad? Ahora, chequea, chequea, ¿quién hizo esa foto? Que ahí hay, ninguno de esos artistas cantan, cantan plevería. ¿Cuál es el que cantan plevería? Pero tú sabes que cuando hablan del artistas urbano, ya todo, ahí no importa. Mira, aquí es bueno mencionar. Te voy a decir algo, el artistas, mira, te voy a dar un dato, un dato bacano. La rama del artistas urbano está dividida. Los artistas urbanos, por ejemplo, vaqueros y los artistas y esos raperos, no quieren saber de los de emboceros, para ellos eso no sirve. ¿Cómo? Claro, porque tú tienes que saber especificar bien quiénes son los que cantan la letra vulgar y ese tipo de cosas. O sea, hay una camada de artistas urbano que no quiere saber, por ejemplo, del género de emboc. Pero mucha gente dice, no, esos reggaetoneros, oye, y los reggaetoneros son otras ramas también. Exacto. Que no quieren saber de ra ni nada y critican a la gente de ra. Los de ra critican a los de emboc y así se va. ¿Tú me entiendes? No, porque aquí están destacando a Tokicha, el Cherri, Aragaquí, Corrochi y el Alfa. Esos son los de emboceros. Exactamente. ¿Tú sabes quiénes atacan esos de emboceros? ¿Tú sabes quiénes y quiénes irían de la mano con eso? Vaqueró, el mismo lápiz. Pero son, o Don Miguelo. Tú no puedes poner a Don Miguelo. ¿Por qué Don Miguelo no vulgar y Don Miguelo es otra rama? Don Miguelo es reggaetonero. Mosa en la pare es otra vaina. Exacto. O sea, ese es el error que tienen muchos comunicadores, que cuando hablan del movimiento urbano, ellos generalizan, ellos no especifican realmente quiénes son. Tú no puedes, en un tema donde tú estás hablando de la música breve, tú no puedes ponerme a Don Miguelo. Tú no puedes ponerme, tú no puedes ponerme, por ejemplo, a Vaquero. Oye, esa gente que me oye, ellos van en contra de eso, porque paran criticándolo, tú me entiendes. Ok. Entonces, ahí es. Y además, ahora que ellos vienen a hablar, a hablar de la música explícita, cuando hace cinco años, cuando empezó, cuando empezó. El Nembow. Ajá. No, la plebería empezó a coger fuerza, porque ellos no entraron desde el principio. Ahora que tienen fuerza, que no lo van a poder quitar, porque con qué fuerza van a poder quitar. Van a intervenir YouTube. Porque van a intervenir YouTube, güey. Ni Spotify. YouTube, tú mal el tema, Toquicha, no. Ni Spotify, nada de eso. O sea, ese grupo de viejos que yo vi ahí, porque lo que es un grupo de viejos que no están actualizados, ellos no saben lo que está pasando. Ahora mismo. Oye, esa gente apenas saben, esos grupos de viejos apenas saben abrir Facebook. Crear ni crearse un perfil de Instagram, ¿saben? Tienen derecho, pero no saben lo que están hablando, compañero. Es lo que te estoy diciendo. Tienen derecho, claro que sí, pero no saben. Ese viejo que está hablando ahí, no sabe crearse un perfil de Instagram. La apuesto yo, y está hablando de que ve eliminar, y no sabe ni lo que está hablando. A la gente que no llame, a la gente que no llame. Son viejos que no saben, oye, son viejos que no saben por dónde va la vaina. Estamos en el 2021, las vainas son diferentes. No, eso viejo no van aparte. Bueno, eso es hora de no decirte a la gente, son los cinco. Ya, pero no se apoya a este proyecto. Oye, oye, que te me escucha ese viejo. Delkan, ¿te acuerdas del Felkan? Como que dice, tenías 15 años. Delkan. ¿Te acuerdas de él? Un viejo que escucha un tema así, ¿tú crees que va a poder opinar de la música divana de hoy en día? Hágame el favor, vaya ese de ahí. Son gente que no tiene, no indaga, no tiene, no tienen tu baile, pregunta y no se sabe ni que hay un perfil de nada de eso. Y opinan sin saber. Eso es lo que pasa con eso, con esa gente vieja. Son gente que tienen una ideología y ellos mismos le dan un fuese de ideología y atacan con eso. Entonces dime. Mira, mira, mira. Usted no quiere escuchar que su hijo escuche Tokisha. Aquí ya. Pero no solo, pero no solo en la casa, ¿eh? Porque mira, yo voy a decir algo, lo voy a decir como casi periodista, ¿verdad? Como trabajador de los medios de comunicación. Mira, una cosa, ¿verdad? Son los artistas, Tokisha, Cher y todo ello. Pero otra cosa son los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad de llevarle a la gente contenido, ¿verdad? Contenido que pueda consumir la gente. Por ejemplo, en este programa Los Osobrosos, tú me vas a decir a mí que vamos a poner música plebe. ¿Qué hace? ¿Qué hacen los medios de comunicación? Imposible. ¿Qué hace? Pero hay medios de comunicación. Pero te voy a decir. Pero hay medios de comunicación, discúlpame, hay medios de comunicación que lo están tirando así como que nada, nada. No, checa, checa. Y después entonces la culpa es de lo que hace la emisora, ¿qué hace la emisora? En cuanto tú, generas, y leí censuran ya. Y la censura, si es eso. Ya ellos hacen eso y ponen el tema porque ya tienen que ponerlo porque está pegado el tema, ya el público lo consuma. Exacto. No, no, no pasa que mequilla, mequilla. Pero yo estoy de acuerdo. No, pero mira. No, pero mira. No, gata. Tú estabas allí en la discoteca, tuviste viejo gata ando ahí. Yo he visto joven que comiste su salud de paulano preguntando conmigo ahí. Y esos viejos gastan 20, 30, 40, 50 pesos. No, esos viejos no van a discoteca. Ya, ya, ya. Tú andabas conmigo ayer y después tuviste allá gente mayor. Muy difícil. La gente no sabe. Oye, cállate. Oye. Puedo verla Camila, señorita. Puedo verla Camila. Puedo ver que tú no te calles. Hablaba. Las letras explícitas siempre han existido. Siempre. Hay cánceres de Juan Luis Guerra que tienen el doble sentido. Solo que ahora ya no se cantan igual que antes Y es como decían detrás de cámaras Empieza desde la familia La educación que tú le des a tus hijos Pues como dice Cardi B Y dicen otras artistas Yo no hago música para los niños Yo hago música para gente adulta Para gente que sabe de eso Y para ellos, no para los muchachitos Usted como madre, usted como padre Luego que dicen, mire, eso no está bien Esto es por eso, ¿eh? ¿Por qué mi mamá que escuchó esa música Y quedan de doble sentido que había? No se descarrió, ni nada, ni hubo ese tipo de cosas Porque tienen una educación Pero ¿qué pasa? Los padres de ahora que van creciendo son paparrula Escucha de todo lo que tú quieras Y allí lo otro Esos no deben echarle la culpa a los urbanos Porque al fin y al cabo Somos nosotros los que estamos dando lo viro y la fama Mira, claro Mira, mira Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo con lo que dice O sea, la música La música urbana No es verdad que la bandica tumba Porque ya es una realidad Y las letras ahí también Lo que pueden hacer un urbano Bueno, llega a un consenso ahí De hacer ese tipo de letras Así con doble sentido Y de todo Y ser ellos más Es restrictivo O sea, no Que se le va a quitar la música Pero restrictivo En cuanto a la difusión de la música Con letras fuertes En letras plásticas Pero ya hoy en día Pero después de ahí Ni que desbloquearlo Ya hoy en día La vaina No se disfrazan Señora de madrugada Qué buen empleo Ya hoy en día Tú sabes lo que es una señora Ya 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 Se no se usa Eso era antes Que había que disfrutar Y toda esa gente Teodoro Juan Bautista Entonces A gente Cante Sancase La primera En arena Lo cabare ¿Eh? Hay que dejarle Lo con Porque hay que decirle Lo con Pero es que Tu llamamos Mi Y acá Y acá Sin censura Tú ves a los muchachitos Cantando Fitty Mami Canta 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 No 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 No